nos regresamos, ya estamos acá listos en la mesa, bueno, nos falta Ernesto Lucas que parece que está en llamada telefónica, ¿no? Le están dictando y sus asesores que. Ojalá, ojalá que no sea porque se trata del hospital, ¿no? Yo, yo creo ahí sus asesores que siempre le le lo cargan acá de lo atiborran de información. A lo mejor no alcanzaron a imprimirle y le están dictando, ¿no? Ahorita ahorita que nos diga, a ver qué. Bueno, ya está acá Darby López, este, pues es una representación, por así decirlo, de la idea de Morena, Eduardo Urbina, y ahí llegó el pato, mira, le acaban de traer, no quería entrar porque no le traían los papeles, ¿no? El que me pareció y me vio que llegué con él. Bueno, el pato de Lucas, presidente estatal del PRI, todavía, ya mero, ya mero suelta. Oye, ya estás como, no te dicen del Putin a ti también del PRI, que no quieres soltar ahí la... No, de ninguna manera. ¿Cuántos, cuántos años ya te extendiste? Meses. Meses, ¿cuántos? De octubre para acá. Y, o sea, casi un año. Sí, fíjate, la última renovación que se dio en el PRI, que cuando se pierde la gubernatura, que fue en el dos mil nueve, esa elección, el cambio de dirigencia se dio hasta noviembre del dos mil diez. O sea, andamos como... Quedan... Siete meses todavía un poquito atrás del récord, ¿no? Quedan nomás, aquí está la Rodríguez, dice, qué buen timbre de voz tiene el pato de Lucas. ¡Ay! No, no, bueno. Mucho dice que se parece político. A mí se me figura a Peña Nieto, el timbre de voz. Sí, ya lo he dicho. No, y luego cuando viene así geladito, pues también, ¿no? Tienes... En aquel, en aquel anuncio que hacía con... salía remangado los puños con corbata, camisa blanca, y así, ¿no? Le hacían bola ahí a Peña Nieto, con el mismo peinadito así del lado, gelado, ahí salía Ernesto, el pato de Lucas. Bueno, Eduardo Urbina, asesor legislativo del PAN. Bueno, el tema es este... Bueno, ¿qué es? ¿Qué representa al día de hoy el los... el nuevo Hospital General de Especialidades acá del estado de Sonora? Un monumento a la corrupción, un simplemente un elefante blanco, una obra emblemática, o ¿qué otro? ¿Qué es Darby López? Porque acaba de anunciar el gobernador ahora que tiene fallas, pero me me sorprendió el gobernador de que diga, esas fallas son comunes, sí, de casi cien millones de pesos, ¿eh? Sí, son comunes. Casi cien millones de pesos, dice, en fallas eléctricas. ¿Será? Acaban así, o sea, y la alianza. Defendiendo. Y la alianza. Pero además, en mayo del dos mil diecinueve, se dio una licitación pública por parte de la SIDUR por dos millones de pesos para el servicio de revisión y verificación eléctrica. ¿Cuándo? Hace que ¿cuándo? En mayo de dos mil diecinueve. O sea, todavía estaba Pablo Vich. Sí, claro. Sí. Pero todo esto. Ah, diecinueve. Diecinueve. Con el veintiuno. Pero todo esto, esté quien esté quien esté, esté quien esté en Aarón, o lo haya hecho, quien lo haya hecho, hubo todo un proceso de entrega-recepción, ¿eh? Sí. Sí. En febrero. ¿Por qué no se señaló ahí nada? En febrero el gobernador señala que cien por ciento va a estar en mayo. El presidente vino a inaugurar. No, cien. Ahorita te voy a leer todas las veces que se ha anunciado algo. No. Sí trabajaron los asesores. Sí, 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 los puse a chambear. A ver, bueno, a ver, venga. Bueno, lo que pasa, lo que pasa que en en general tenemos que admitir que eso son las grandes deficiencias o las a las graves deficiencias este de la obra, de la obra pública. Estamos acostumbrados a eso, a que las obras no se entreguen, no, espérate, espérate, pues, déjame, déjame, estamos acostumbrados a que las obras no se entreguen, a que cualquier, este, sistema de contratación estatal, federal, tenga esas, esas fallas. Yo creo que, yo creo que fue una de las cosas que se le exigían al nuevo gobierno, que las obras terminaran, concluyeran, iniciaran, en la fecha pactada, en la fecha que se dice, que los costos sean los que se plantean, evidentemente los costos se modifican, ¿no? Existen unos, existen unas previsiones que hacen que se modifique el derivado de los precios, pero, pero, pero son porcentajes que, que, que no deberían de afectar tanto. Yo, las modificaciones que hubo. ¿Para qué? ¿Que no? Ahí debería ser un trámite para. No, las ciencias son para cumplir con las responsabilidades que adquieren los. Y también los vicios ocultos. Sí. También hay. Bueno, claro, lo que lo que pasa es que. Hay, hay, hay un margen de, digamos, que tú lo das para la consideración de temas inflacionarios, es decir, no debería ser justificación. No, a eso me refiero, pues, a eso me refiero, que hemos estado acostumbrados a que se contrata obra pública y, y de lo que se presupuesta, pues, al rato se dispara cuarenta, sesenta por ciento más, y ahí, y ahí sí no hay explicaciones. En este caso, casi trescientos por ciento. ¿Cuánto estaba presupuesto? A setecientos y algo, ¿no? Setecientos cuarenta mil quinientos cincuenta y cinco. Y acabó casi dos mil quinientos millones. Se iba a empezar supuestamente en enero del dos mil diecisiete, empezó hasta marzo del dos mil diecisiete. Y se iba a entregar en mayo, ¿no? A final del dos mil diecisiete y el enero del dos mil dieciocho se dio el fallo, donde se detalló que la licitación ganadora fue por un monto de quinientos setenta y seis millones setecientos cuarenta mil quinientos cincuenta y siete pesos y empezó hasta el. Masiva. El año, once meses, y veinte días para terminarla, porque debió haber iniciado el quince de enero, y perdón, y este era el plazo que se tenía para 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 terminarla, un año, once meses, y veinte días. Para concluirlo, sí. Cosa que no ha sucedido. Los chinos terminan en dos semanas, ¿no? Entonces, bueno, y así va a ser la cosa tan tan fácil de que, ah, no, veinticin millones de pesos. Ah, bueno. Y no hay. Y los responsables. Ah, bueno, espérate, pero, pero una cosa es que el gobernador diga en 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 una entrevista, existen estas, esta situación, y otra cosa es cómo van a operar las instituciones para. Por eso yo. Ah, bueno, ah, bueno, pues. Porque también no hay. Esa, esa es una cuestión, pero no. Sí. Todo eso no lo puedes decir. Simple y sencillamente de lo que dice el gobernador. Bueno, es que es que ya lo dijo el gobernador la semana pasada, y ayer le vuelven a preguntar, él ni siquiera toca el tema, yo creo que se tendría que ampliar mucho más este tema. El gobernador quiere ser barco, pues, en resumen, lo que quiere decir, dar vez, el gobernador puede ser barco, pero las instituciones no lo serán. No, no, es que sea barco, lo que pasa, lo que pasa que no es un informe. Oye, pues, le estás haciendo una entrevista y te está diciendo, oye, la razón es que encontramos esta falla. No, lo peor sería que no dijera que encontramos fallas. Te parece muy. Pero sí debe extender la información. No, bueno, claro, el representante de la ciudadanía está. No tenemos fecha, o sea, declarar, no, no tenemos fecha, y lo es normal que se atracen a las obras. Sí, eso. O sea, qué nivel de irresponsabilidad cuando él en febrero, él en febrero, nadie lo obligó, él en febrero dijo, para mayo está el cien por ciento del equipamiento y la infraestructura. Es decir, en febrero, entró en septiembre, no, se dio cuenta hasta febrero, marzo. Pero me voy más lejos, Ceron. La instalación eléctrica estaba mal. Tiene diecinueve meses el presidente visitando el estado y en todos ha hecho algún anuncio. Viene de elaborarlo ya. Sí. Bueno, en octubre del dos mil veinte, en una mañanera, López Obrador anunció que el gobierno federal contaba con finanzas sanas y presupuesto para la salud del país. Cito lo que dijo el presidente en octubre del dos mil veinte. Hice el compromiso con la gobernadora de Sonora de entregar doscientos millones de pesos y terminar un hospital que se construye. Eso es por fuera del presupuesto. Y el compromiso de equiparlo, que significará una inversión total de quinientos millones de pesos. Adicionales, ¿No? Cierro la. A los que había costado. Agregó que su gobierno cuenta con los fondos necesarios para que no falte nada en el tema de salud. Van diecinueve meses desde este anuncio. Ah, bueno, pero pero tú quieres que de ahí se deduzca que no se entregaron esos fondos y que por eso están las fallas eléctricas que fueron anunciadas por el gobernador. Yo no más no quiero que se siga convirtiendo este en un en un monumento al marketing electoral y que se hagan anuncios, 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 se garanticen fondos, 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 y ni se termina y todavía falta. Ahora, lo que se me hace también muy muy curioso, muy raro, es que el propio gobernador había dicho que todos estos servicios de modiálisis, rayos, sec, y radiografía, entonces esto, del liste son, del liste son, los iban a pasar ya para ya no seguir subrogando el el un gasto muy fuerte que te diste eso, y si y y como si falco con fallas eléctricas, es lo que no, a ver. No, 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 pero que es que ahora a mí me dijo alguien que me aseguraba, no, nada más que no me quiso, o sea, pues, guarda su, yo creo que me pidió que guardara el animato, un ingeniero ahí de de buen nivel de de la obra, donde él me asegura que desde octubre está electrificado todo el hospital. Aquí la pregunta es muy básica, ok, va nueve meses de la actual administración, ojo, no se trata de de cuestionar ni nada, lo primero que tenemos que empezar en nueve meses de los anuncios del presidente, más los que debe haber presupuestado el estado, para que estuviera funcionando en tiempo y en forma como debió haber estado, ¿cuánto le han invertido realmente ahorita? Para empezar, eso no sabemos, ¿eh? No. O si se le ha invertido o no. Sí. Y entonces ya deducir, porque igual y no nomás son los 95 millones que se detectaron de fallas eléctricas, igual y ya se invirtió algo más, no sabemos tampoco eso. El presidente dijo que ya había una inversión, el tema del compromiso de dos mil doscientos millones de pesos, de los mil millones inicialmente anunciados, entonces, eso quiere decir que ya hay, pues, un sobrecosto, suma los 96 millones, no hay fecha, o sea, eso es uno primero, entonces, a mí parece que el gobernador, uno, da declaraciones irresponsables al no tener la información, o simplemente al día siguiente, al día siguiente haber dicho, oigan, aclaren, ¿qué está pasando? Porque, pues, pareciera que es un barril sin fondo, donde, pues, él va a estar invirtiendo, invirtiendo, mientras se dan anuncios constantemente que no vienen desde que entró ni siquiera López Obrador, el anuncio lo da primeramente el secretario de Narro de Salud, y él dice, va a estar para el final del dos mil dieciocho, principios del dos mil diecinueve. Ahora. Se hace licitación, va, se extiende un año más. Con decirte un ejemplo, en la fecha de conclusión era el cuatro de marzo. Sí. Según contrato del dos mil veinte. Ah, veinte. Cuatro marzo del dos mil veinte. El primer caso de COVID estuvo registrado el quince de marzo. Imagínate la historia de las diez mil muertes que están registradas por COVID que hubiera sido tener ese hospital respecto a no tenerlo. Ese es el costo, esa es la realidad, ¿eh? Digamos, podemos decirlo que es un acto de corrupción, ya prácticamente es un tema de indolencia de los del gobierno, de decir es, tuvieron el dinero, tuvieron el presupuesto, se retrasó la obra, y no han podido levantar algo muy necesario. De hecho, hubo una una solicitud, una presión del presupuesto a la a la gobernadora, un préstamo en. Un préstamo de quinientos, porque llegó llegó al congreso. Sí, por cierto, yo digo para combatir, me refiero a eso de los diez mil. Porque asegurar, asegurar que no hubieran muerto diez diez mil personas porque hubiera estado operando. No, 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 eso es una una bobada de cien los diez mil, te digo, bueno, pero seguramente se hubieran salvado algunos, ¿estás de acuerdo si hay más amplio? Claro, claro. Bueno. Tomamos en consideración, es tomar en consideración cuántas camas estuvieron disponibles y en qué momento, dices tú. Exactamente. Se saturaron, o no contar con un hospital como el que se supone que nos prometieron. Se requería, había por contrato que el hospital estuviera habilitado el cuatro de marzo de dos mil veinte. Claro. La respuesta es sí. Sí. Se hizo, no. No. Hay respuestas de por qué no se hizo hoy. Y donde está la fiscalización del gobernador. Entiendo que las gobernadoras. Es una de las trece este obligaciones, ¿no? De los congresos. Es que de, pero uno, la fiscalización va un año tarde. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial y regresamos. Para lo mejor tiene datos importantes. Sí, aquí le estamos contestando al abogado Héctor Contreras, a lo mejor quiere opinar algo, pero vamos después de la pausa. Muy partidario de Morena, ¿eh? Sí, abogado, hay que decir. No, de muchos, de muchos, es como en Demian Duarte, según vaya cambiando el sexenio. Bueno, regresamos en tres minutos. Bueno, regresamos en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo, sí, tampoco ni mordazas, tenemos en la línea telefónica, este, al licenciado Héctor Contreras, que nos pidió acá un espacio para dar un anuncio, es muy lamentable, ¿no? Lo que lo que está sucediendo en el estado. Bueno, este, Héctor Contreras, adelante. Muchas gracias por la oportunidad, Aarón, y te agradezco que interrumpa momentáneamente tu programa. Fíjate que hablo para denunciar que es lo siguiente, CTML Hermosillo, que representa a Javier Villarreal, una vez más está poniendo contra la pared la estabilidad laboral y al gobierno del estado de Sonora. Y es que, por cuarta ocasión, pretenden interrumpir las labores de la empresa Martín Rea, es una empresa proveedora de la Ford, de todos los enseres de los vehículos. Martín Rea, la empresa esta representa, tiene una nómina de mil doscientos empleados, y esta será la cuarta, la cuarta ocasión en que de manera violenta, arbitraria y abusiva, pretenden interrumpirla con la finalidad de una extorsión evidente y marcada, al pretender la firma de un contrato colectivo con CTM, cuando la empresa tiene ya contrato colectivo y su filial en Coahuila con CTM México. Entonces, Javier Villarreal, por todos los medios, quiere contar con este contrato por lo por todo lo que significa, pero lo más grave es que esto se ha puesto en conocimiento de las autoridades del trabajo, esto lo saben, están plenamente enterados, y también ha estado interviniendo el titular de la de la oficina del ejecutivo, creo que es el ingeniero Castro. Entonces, nadie ha sido capaz de poner un hasta aquí a estos abusos, a estos excesos de Javier Villarreal, no debemos pasar por alto que está pretendiendo parar la mina en Esqueda, la mina minera por otras razones de carácter económico, y esta empresa, pues es una empresa muy importante que genera mil doscientos empleos, pero además es la principal proveedora de Ford, y Ford está a punto de parar sus actividades por falta de enceres para los vehículos. Entonces, se ha estado hablando con las autoridades laborales, se ha estado hablando con el titular de la mesa de la oficina del ejecutivo, y no actúan con la energía, con el vigor propio de un problema en donde la estabilidad laboral en Sonora se pone en riesgo. En este momento nosotros estamos presentando una denuncia por extorsión, por privación ilegal de libertad y por daños, y ojalá que la fiscalía lo tome con la seriedad y con la urgencia que amerite el caso para evitar este tipo de abusos, este tipo de 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 excesos, porque para Javier Villarreal, el estado de derecho es 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 lo de menos. Recuérdate que en dos o tres ocasiones ha intentado hacer emplazamientos masivos de todas las empresas de Sonora con fin de obtener grandes utilidades económicas. Entonces, yo quiero hacerle un llamado muy respetuoso, muy atento al señor gobernador, a la secretaria del trabajo, al titular de de la oficina del ejecutivo, pues para que hagan lo que tienen que hacer, simplemente aplicar la ley, no puede ser estar el estado de derecho vulnerable atendiendo la acción de un líder que sabemos que se dedica fundamentalmente a la extorsión, al abuso, al exceso, y esta empresa ya presenta pérdidas millonarias en dólares porque hay penalizaciones por no entregar en tiempo los enseres de los vehículos, pero lo más grave es que sería que Ford, el ensamblador aquí en Hermosillo, tenga que parar por la falta de estos insumos que se requieren todos los días, ya que no permiten que salgan de bodega los trailers a llevar estos artículos a la plataforma. Ojalá que nos estén escuchando las autoridades y pongan atención porque a ocho meses que tiene el gobernador en Sonora, yo creo que Javier Villarreal lo está retando o está probando que tanta fuerza tiene el gobierno del estado para enfrentar este tipo de extorsiones. Muy bien, este Héctor, mañana sería bueno aquí que te dejamos aquí la invitación extensa, abierta, este para que para profundizar más, no en este caso, porque es muy grave, ¿no? Es gravísimo, ¿no? Puede ser que ante la falta de derecho, ante la falta de un contrato, quieran y estén tomando capriciosamente la empresa, pero fíjate qué curioso, también bloquean las calles, bloquean los bulevares, bloquean y la policía municipal, ni ninguna policía tiene la autoridad para ir y retirarlos de las vías públicas, pues, entonces, yo no sé qué tenga que pasar para que el gobierno del estado actúe en consecuencia, esto no es una cosa menor, no es una empresa que esté iludiendo alguna responsabilidad laboral, es una empresa que con todas las prestaciones que exige la ley a los trabajadores, pero nada más que el sindicato de Javier Villarreal pretende un contrato colectivo en donde ya está suscrito con la propia central que él representa, pero de la Ciudad de México, te repito, esta empresa tiene una filial en Coahuila con la cual también tenemos un contrato colectivo y entonces esos señores capriciosamente quieren hacer lo que se les pegue la gana, porque no hay alguien que los mete en cintura, que los meta en orden, debe recordar, debe saber Javier Villarreal, que su socia, quien le permitía todas estas arbitrariedades y todos estos abusos, ahora está en la embajada de Barcelona, que hay un nuevo gobierno y que las cosas se tienen que hacer conforme a la ley. Muy bien, bueno pues mañana entonces te esperamos acá Héctor, ahí nos ponemos de acuerdo entonces con la hora. Muchísimas muchísimas gracias y un saludo a tus invitados. Órale, gracias a ti. Hasta luego. Otra, pues otra, ¿no? Otra Rayal Tigre, bueno, este, pero bueno, al tema que estábamos, este, el asunto, bueno, decías, todo el, de parte del congreso, todo se lo autorizaron también a Claudia Pavolich en el, en el, para lo, el, el, para. Sí, nomás. Todo lo que tuviera que ver. Todo lo que tuviera que ver en salud, pero lo que. Nomás dame un minuto. Pero. En lo que refiere al anuncio del. Pero hay que. Pero hay que. Pues está señalando que algo se encontró, eso no es de, eso no se encuentra por generación espontánea. Sí, es bajo. Es, 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 no, lo, lo, lo que sea es que hay ya una expresión de una autoridad, la primera autoridad del estado que dice, ¿sabes qué? Tenemos este problema. Entonces, bueno, este, ya se están exponiendo, exponiendo las razones, vamos a ver qué sucede con eso, vamos a ver qué pasa con eso. Me parece muy sintomático que verdaderamente un, un, un hospital, un elefante blanco, como dicen, que muy accidentadamente, este, fue presupuestado y, y, y muy accidentadamente fue terminado, pues se encuentra en una situación tan problemática, que no ha sido terminado, ¿no? Vamos, ah, bueno, bueno, pues vamos, vamos a ver qué, qué responden las autoridades. Hubo otro anuncio, aparte de este que te comentaba de la mañana, era de dos mil veinte, que fue en febrero del dos mil veintiuno. Ahí en una visita aquí al estado, el presidente se comprometió con ochocientos millones de pesos más. Y luego, en en periodo de transición, ahorita se los preguntaba, quién era el responsable en la transición, el hoy secretario de salud, claramente cuando se le cuestionó, oiga, ¿cuándo va a estar el estado listo? En en aquel entonces él estaba a cargo de la transición, ¿eh? Sí. No, no, no era secretario todavía. El estado, el hospital. En agosto del dos mil veintiuno, perdón. Sí. ¿Cuándo, cuándo va a estar terminado el hospital? Perdón, tienes toda la razón. Y la respuesta del hoy secretario, entonces responsable de transición, fue, todo depende de cuánto se tarde el Insabi. Hay que recordar que este hospital se empieza a construir con fondos federales del otrora llamado Seguro Popular, que con la cuarta transformación se llama ahora Insabi. Entonces, su respuesta fue, todo depende de cuánto se tarde el Insabi en enviar los recursos para su equipamiento. ¿Qué te dice esto? Lo puedes interpretar de muchas maneras, pero la primera es, ya está la obra física, ahora lo que nos falta es el equipamiento. Resulta que ahora no nomás está no terminada la obra física, aparte falta todo el equipamiento, ¿no? Que lo eléctrico, ¿no? Que el compromiso era tenerlo al cien por ciento para mayo, ¿eh? O sea, este mes, según el gobernador, según todo el tema. Entonces, ahora saca el tema de que no hay dónde conectar los aparatos, pues, ¿no? Digamos, de la manga. Hay fallas estructurales en materia. Pero tiene que ver una transparencia. No, claro, claro. Es un tema sumamente importante que amerita, ya ves que hacen conferencia hasta por todo y todo y sienta todos en filita, pues debería ser una específicamente para explicar exactamente qué pasó. De hecho, ayer en la conferencia no se toca el tema, lo toca porque alguien le pregunta, y ahora dice, pero no más para terminar, dice que el Insabi le da como 92 millones de pesos. Y en la entrevista había dicho que la mitad se había comprometido en el Insabi de los 96 millones supuestos de. Inclusive ya que ya ha invertido, que ya está invirtiendo. Pero hay muchas imprecisiones. Pero hay un dato, fíjate que qué bueno que lo vi porque se me había pasado. El 8 de noviembre del año 2020, hace 19 meses, estuvo aquí, aquí en Hermosillo, un señor de nombre Carlos Sánchez Meneses. ¿Quién es este señor? Es el coordinador de infraestructura del Instituto de Salud y Bienestar, o sea, del Insabi, quien además de supervisar la obra, aseveró que la obra del hospital era muy importante para el presidente de la república y se encargaría de que ese mismo año terminara su conclusión final. O sea, sí hubo supervisión federal en esto, ¿eh? Nomás lo quiero dejar en claro. Bueno, no, eso tú lo concluyes. No, 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 a ver, aquí está. Bueno, no. Es su chamba esa. Bueno, no, no, espérate, ahí están, ahí están quienes hicieron el hospital. Sí, claro. Y aquí están los contactos. Sí, claro. De enero del dos mil dieciocho, supervisión eléctrica de la obra, supervisión externa y control de calidad. En enero del dos mil dieciocho se acudicó. Y en mayo del dos mil diez. Pero todavía en el dos mil veinte. Pero el supervisor del Insabi. Es justificante que hasta mayo, el día, el mes que el gobernador se comprometió que el hospital estuviera al cien por ciento. Te digan. Se anuncie él, él anuncie. Que hay una circunstancia que. En serio, o sea, después de tantos meses, él entró en septiembre, ¿eh? Entonces, pues quiere responder, decir, ah, fíjate, ahora me di cuenta que ya no sirve la red eléctrica. Es decir, hay una falta de transparencia, no solamente del gobierno pasado. No, no, no. Pero además te voy a decir algo, ¿eh? Es sumamente irresponsable, porque también hay algo ahí, el contrato, los contratos se han reservado de transparencia, al usando riesgos de seguridad y salud. ¿Por qué no se dice eso? ¿Por qué no sabemos cuánto costó? ¿Quién? ¿Quién contrató? ¿Quién fue la empresa? Yo creo, yo creo, yo creo, yo creo que toda la, yo creo que esa información, si bien la traen aquí, y bien se pide, y bien se analiza, este, se puede acceder a ella. Está reservada, Dermé. De veras. La reservaron tres años en el dos mil diecinueve, el quince de septiembre del dos mil diecinueve. Reservar la información. Pues esa reserva, a mí en lo personal, no me convence. No, pero además. No, pero fue. Sí, o sea, la reserva, la reserva fue, las reservas de información, fue una práctica muy absurda, ¿no? Que se, que se, que se impuso, este, ya, ya sabes cómo. Pregunta a la Suprema Corte con el tema de las vacunas, ¿no? Ah, bueno, lo, lo que guste si mandes, pero es discutible, y se debe discutir el, el derecho que tenemos todos de conocer qué es lo que está pasando. Aquí nosotros podemos sacar deducciones como la que el, oye, me suena muy raro. Bueno, lo que tenemos es una información dada por el gobernador. Hay que ver, hay que escudriar, hay que. Bueno, por eso, pues, ese escueta, pues, hay que pedir más. Yo te aseguro que la próxima visita del presidente van a volver a anunciar algo del hospital por enésima vez. Pues mira, el, el, la, hay una ventaja, ¿eh? Hay una ventaja porque ahorita Eduardo dice, oye, pues, yo no sé, parece que le molesta, ahí están en una conferencia de prensa, pues cuando menos hay alguien que salga. Yo me pregunto a ver cuántas veces le le cuestionaron a la gobernadora qué pasa con el hospital. O sea, eso es lo que me. Es mucho mejor que hagan conferencias por lo que quieras, Eduardo. O sea. No estoy diciendo que no las hagan, lo que estoy diciendo. No, y qué bueno que va venir el presidente para pegarle. La priorización del tema. A ver, no nos hagamos los que no sabemos. Es decir, una diferencia es tener comunicación y ruedas de prensa y otra cosa es hablar de lo que les interesa a los honorenses. Rueda de prensa para el tema de seguridad en los pueblos debería haberla hecho. Tema de de conferencia de prensa para explicar qué está pasando con el hospital debe hacerla, no para andar en la no sitio. Bueno, este. Es lo único que digo. Puede hacer la conferencia si quieras en su derecho. Mira, ese es muy buen punto. Los temas importantes. Que que es necesario saber qué está pasando con el hospital o profundizar en las razones que fueron expuestas por el gobernador. Si yo no le veo problema con eso. Si ya. Si ya lo dijo. O sea, yo no. Ahora nos interesan los aspectos técnicos. Pues hay que pedirlos. Y se le van a pedir. Yo vi. Yo imagino. Pero no. Yo imagino. Creo que es una irresponsabilidad. Sí. Ciudadano, ve y toca palacio para pedir información. Sí. No, no, no me refiero estrictamente a una cuestión técnica. El compromiso de ustedes como nuevo gobierno era cambiar la forma que decía. Claudia Pavlovich estaba ocultando cosas, pateaba el balón, inauguraba cosas sin estar completas. Y si aquí están siguiendo anunciando. En diciembre va a estar el la el área de imaginología. No está. En mayo va a estar el cien por ciento. No está. Ahora, por lo menos lo que le debo agradecer al gobernador Alfonso Urboso, que por lo menos tuvo el valor de ahora sí decir, la verdad es que no sé, no tengo ni la menor idea cuándo va a estar el hospital. Por lo menos se le va a agradecer que ya no está dando fechas, porque por fin de cuentas una responsabilidad. Bueno, pues eso es a partir de esa información. Hay que exigirle. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Lo que está pasando seguramente es que hay uno, la mayor cantidad de recursos son federales, la mayor, prácticamente el noventa por ciento de los recursos son federales, ochenta y cinco, noventa por ciento. Lo dijo desde la transición, el propio secretario, estamos en posición del Insabi. El presidente de la república cuando vino de sus dos visitas al hospital, la primera dijo, no te preocupes, gobernadora, yo me voy a encargar que inaugures. No te preocupes, Claudia dijo. Que inaugures, así, que inaugures el tema, te voy a mandar ochocientos millones de pesos para el equipamiento. ¿Dónde están? Los. O el presidente está incumpliendo, o el gobernador. Es que aquí. Está siendo ineficiente para hacer el tema. De todos, ¿no? Hay quien se salve, por ejemplo, ¿qué pasó con los seiscientos setenta millones? Sí, el gobernador de Barcelona. Este, le aprobaron ahí ustedes en 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 diciembre del dos mil diecinueve. Se aprobaron mil trescientos. Son quinientos millones de pesos para el hospital. Seiscientos setenta. Seiscientos setenta. Quinientos. No. Seiscientos. Seiscientos. No, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, déjame explicarte, porque no estás en en el bueno, supuestamente con eso se iba a acabar, ¿no? El. Ya la obra. Con eso. Seiscientos setenta es el contrato que es un recurso federal. Nada tiene que ver con el congreso. No te confundas. Seiscientos setenta. Lo que ustedes le aprobaron. Quinientos millones de pesos. De los cuales eran para obras, no la infraestructura, no para el edificio que ves, eran obras alternas que no se habían presupuestado. No, pero lo pronunciaban es que. Espérame. Es que con esos quinientos culminaban la obra. Sí. La obra. ¿Qué pasó? No el equipamiento. No lo, no lo terminaron, pues. Luego hicieron doscientos millones de pesos más. Y dónde está el trabajo de fiscalización del congreso, porque es una de sus tres responsabilidades. Pregúntale aquí al Pato, porque la el ejercicio del presupuesto dos mil veinte. El dos mil diecinueve, el veinte no quedó el hospital que estaba aprobado para el cuatro de marzo. A ver, es que te voy a los tipos de fiscalización, el recurso que se ejerce el dos mil veinte. Se fiscaliza. Como fue el presupuesto, se fiscaliza el año siguiente, por lo tanto, a mí no me tocó votar la cuenta pública, aquí el Pato te puede decir muy bien el tema de fiscalización sobre el año dos mil veinte. Sí. Un poquito para ser muy claros, lo que sí te digo fue un recurso presupuestado para obras aledañas al hospital que eran necesarias, por lo menos la gobernadora, y en sus declaraciones ella salió prácticamente diciendo es si no se aprueba este crédito van a quedar obras inconclusas. Y la edición fue aprobar para que se termine el hospital pensando que se iba a terminar, sin pensar que hasta la fecha son dos mil trescientos cincuenta millones de pesos. Sí. Y con respecto a esos quinientos millones de pesos, ahí están las obras. Sí. Para lo que se pidió ese préstamo se hizo, era para terminar el edificio, el edificio está. El edificio está, pero además debió haber una entrega recepción de todo. Era para áreas aledañas. No, no, es que es que la entrega recepción. No, la entrega recepción se realizó. Yo lo único que espero. La entrega recepción se realizó. Y para meterle un poquito más de jiribilla, es que no sea esto el sello de la casa que estamos viendo en los proyectos proyectos insignias a nivel federal. Entiéndase el Tren Maya y la refinería Dos Bocas. El puro Tren Maya porque ya va diez mil millones de pesos arriba. Porque el aeropuerto ya se terminó. Diez mil millones de pesos arriba. Digo, la central avionera, no el aeropuerto. Pero, 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 pero. No, te voy a decir por qué. Porque no se vaya a convertir este hospital en algo que sea un barril sin fondo y que se sigue incrementando, incrementando, como ya ocurrió con el Tren Maya, diez mil millones más y ocho mil más en la famosa refinería Dos Bocas. Ojalá en Sonora no suceda eso. Porque ahí se amplió el proyecto. Aquí no se amplió lo del hospital. Yo tengo fe que se va a terminar. Lo que sí quisiera yo que hubiera consecuencias. Eso, eso. Yo entiendo que el gobernador no pueda declarar, decir, oye, ¿sabes qué? La gobernadora se pasó. ¿Pero por qué no puede? Porque es su mejor, es su aliada nueva. Pues lo tiene que hacer. Es la nueva aliada de Morena. Mira, yo te lo estoy diciendo. Es la nueva aliada de Morena. Pero ellos no, pues tú. Es protegida. Tú porque ya quieres soltar. Aquellos tienen, ya está en Barcelona. Aquellos tienen que proteger a su nueva aliada en Barcelona. Entonces, lo que mereceríamos es saber qué pasó, qué sucedió. No. Aquí no se protege a nadie. No tenemos fecha y la verdad es que, pues estas cosas pasan, ¿no? Es muy claro que las obras se atrasan. Es una completa, es más, si como por la víspera sacamos el día, pues imagínate cada obra que inaugure el gobernador. No, no, discúlpame, pero. Que diga que esta fecha va a terminar. No, la tradición, la tradición de no terminar obras, la tradición de no terminar obras es de ustedes. ¿Y la siguió el gobernador? No, aquí, aquí el gobierno federal cuando prometió entregar al aeropuerto lo terminó, cuando ha prometido entregar las obras que han hecho. La carretera. Darby. Bueno, eso no sobra de él. Ah, bueno. Acuérdate, ¿quién hizo acá? ¿Quién es la bronca? Darby. No me digas, no me digas que la bronca de la carretera la quieras anotar para acá. Pero me dijiste que ibas a ser diferente. No, 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 se es diferente porque las obras están terminando cuando se dice. Espérate, Darby, pero el recurso del hospital, el que anunció el gobernador. Es federal. ¿Qué tiene? Fue el presidente de la república que anunció. Pero el recurso. Él fue el que cumplió. Sí, o sea que cuando vienen y te dan recurso y le dan recurso al estado. Bueno, lo habrán bajado. El responsable es el. Sí. Lo habrán bajado. ¿Quién el recurso federal? ¿Quién lo ejerce? El auditoría del recurso federal es. ¿Quién lo ejerce? ¿Quién lo ejerce? No, señor. El estado. No, ahí está. ¿Quién se responsabiliza? Mi pregunta aquí y creo que lo que se tiene que aclarar a Arón es y habrá llegado realmente ese dinero nomás. Ah, bueno, es que buenas preguntas. Todas esas preguntas se le pueden hacer al gobernador. Ahí me explico. Bueno, a ver, dice, bueno, no lo varón, ya que vas a comentarle en la mesa sobre el hospital y salud, estaré pendiente a ver qué dirán el Eduardo y el señor del PRI. Todavía es de ese partido, jajaja. Saludos desde Obregón. ¿Quién es este admirador confundido? Alejandro Figueroa. De acuerdo, el gobernador y el secretario de salud del estado deben de presentar un informe sobre el hospital, huele a tranza, y se tiene que aclarar. Luego dice Esteban, bueno, Coque Olivarría dice, saludos al buen Aarón y al famoso Pato de Lucas, que es triste, pues. Sí, sí. Saludos, saludos al Coque. Saludos, Coque. Aquí lo queremos mucho, cómo no. Este, no, sí, sí, ¿por qué te ríes? Aquí vino una vez aquí a la cabina. Oye, me gustaría ver el programa aquí vino, ¿no? Bueno, ¿dónde, Coque? No, y Radio Escucha Fiel aquí de de la radio con Aarón Tapia. Saludos, pues, al Coque dice Esteban Moreno Morales, ningún gobierno ha inaugurado obras terminadas, siempre las inauguran antes de terminarlas. Lo curioso es que ahora les incomoda más. Bueno, lo que pasa, lo que incomoda más es que ahora le siguen y siguen con que se le tiene que meter dinero, que se le tiene que meterle y meterle más. Ese es el problema y no es responsable. Pero bueno, dice el pato que tenemos un súper contralor que va a castigar a todo mundo. No. Y ahora se contradicen, señor. No, primero a la voz, al mismo Noriega, y ahora. No, no. Eso te va a decir. No, ¿qué? Yo sigo diciendo que es un buen funcionario. Sí. Sí. Pero porque es uno de los de los pioneros en temas de transparencia aquí. Sí. Démosle pie a que termine con 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 esta parte. ¿Cuál? Con esta parte de supervisión de todo. A ver, el sábado sale anunciando en Twitter. Corrígelo, Eduardo, por favor. Sale anunciando en Twitter Memo Noriega pone el tema, dice, ya se terminó la auditoría especial. ¿Cuál? ¿Cuál de todas? Memo Noriega. Pero de. Anunció en diciembre que va a ser auditoría especial. Ah. Sí. Una auditoría especial a construcción del hospital, ya está terminada, y que va a deslindar, y van a buscar los responsables en caso de haber. ¿Por qué no va a conocer la auditoría especial? ¿Cuál es el debido proceso, no? No, disculpa. Se cuida el debido proceso. Sí, tú sabes que eso no se puede dar. Pero ahorita yo te digo, Eduardo, ahorita, y si me quiere apostar el pato aquí, que pues. Es una auditoría. No, oye, pues si de ahí puede resultar muchas cosas. Sí. Puede haber juicios. Sí cierto. Oye, si quieres, y aquí si me quiere apostar el pato, le puedo apostar aquí a que es puro charalito, puras cuestiones que no van a trascender más allá, a ningún pez gordo. No, mira, mira. Si quieres apóstar. No, espérate, espérate. Pero hay muchas cosas. No me quiero. Entonces está lo de la estafa, lo de la carpetilla ahí. Lo del cartel inmobiliario, ¿dónde ha quedado? Espérate, espérate, espérate. Años y. Bueno. Bueno. Inició Rodolfo Montes, dio que el dos mil diecisiete. No, 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 es que es muy superficial hablar, hablar de de los diseños administrativos aquí están precisamente para que no toques al titular. Es que es la verdad. Sí, cierto. Oye, pues sí. Totalmente. Es como si a la gobernadora le harás algo. No, porque está diseñado para que los gobernadores no les hagan nada. No, es que es que es que por desgracia tenemos que hacer un ejercicio más. Hace. Más este. Hace como. Arduo para eso. Hace como. Sí. La semana pasada escuché a ahí a tu jefe, darme este, el director de. Sí. General listezón, Jesús Manuel Acuña, que ya le ha dado carretada de información, en una, en una entrevista, ya les dio carretada de información al contralor, y que ahí tiene todo para para empezar a ejecutar, ¿no? Este, muchas, muchos actos de corrupción, ahí ahí está, y pues dijo, bueno, yo estoy seguro que que Memo Noriega va. Y no lo puede hacer directo él. Pero es bueno para ser calmo también, este, Jesús Acuña. Bueno, lo, lo, lo que pasa es que ustedes que trabajaron. Mira, no, 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 no. Saben cómo. En pleitos intrafamiliares no nos estés metiendo. Sí. Sí. Sí, pues usamos. Igual intrafamiliares, y hay que, a ver, ¿cómo intrafamiliares? Y hay que, no, 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 pues apoya. Bueno, yo te digo, yo te aposté que es puro, es puro charalito, no van a tocar ningún pez gordo, la señora, la principal responsable ya está resguardada, protegidita, ya en Barcelona, este, Memo Noriega, ni con un pétalo de una rosa. Ahí, en el caso de la estafa maestra, muy bien, se le podrían ir ahí en contra de ella. Y hay muchas otras cosas. Y quién concluyó la investigación, y quién resolvió, y quién determinó responsabilidad ahí. Eh, Miguel Ángel Murillo. Ah, bueno. ¿Dónde? ¿Por qué le estás tirando la culpa a Memo Noriega? No. Porque todavía está en su pancha. A ver. Actuar, y es más, actuar contra la, contraloría pasada. Porque no se presentó. Ah, bueno. Porque no se presentó. Tú eres abogado, tú sabes. Eso. 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 Eso de lo menos. No se presentó denuncia penal. Ah, no. Por lo menos. Y qué dice Memo Noriega, pues, de Miguel Ángel Murillo, o de la, o de las licenciadas estas que estaban a cargo de, de, de efectuar esto, de ejercer esa denuncia. Pues pregúntale a lo mejor ahí. Ah, pues si no quiere venir, pues aquí, pero bueno. Bueno, nos va, invita al contralor, y de su opinión, si es que existe la auditoría, lo voy a volver a invitar, porque ya le hice una invitación pública en Twitter, lo voy a volver a invitar, vamos a ver si quiere venir, eh, lo dudo, pero bueno, este, pero bueno, vamos a hacer el intento, órale, pues bueno, eh, ya estoy esperando al güey Jesús Acuña para seguir con la serie que trae en el Estesón, buen tipo, mi estimado. Bueno, Joaquín Olivarría. Bueno, gracias. Gracias, Eduardo, gracias Pato. Gracias. Bueno, nos vemos mañana a las doce del día acá en sub noventa y cinco punto cinco de FM, la radio alternativa del desierto, gracias por su sintonía.